Es un día al que solo le toca salir a hacer las compras exclusivamente, si es necesario, a los varones. ¿Cómo les está yendo en esta oportunidad? Luis, cuéntanos, buenos días. Pamela, Mabel, muy buenos días desde el mercado de Santa Anita, gran mercado mayorista. Mucha gente, mucho desorden, mucha queja de la gente que viene aquí a comprar, que ya conoce los precios, que han subido algunos puntos, algunos soles más a productos que están acostumbrados a llevar. Por ejemplo, aquí vemos la beterraga. Por ejemplo, Gianfranco, vamos a ponchar la beterraga. Nos cuenta que está 3 soles el kilo de beterraga. 3 soles el kilo. La gente está llevando, como vemos, en sacos, en bolsas, para abastecerse quizás hasta el sábado o domingo. 3 soles el kilo de beterraga. Aquí a la izquierda vemos el poro, las ensaladas. El poro. El poro lo están vendiendo, como vemos en imágenes, en paquete. Todo este paquete de poro, 10 soles, nos comenta acá el amigo. 10 soles el paquete de poro. Como les comentaba, hay muchas quejas porque están poco desordenados. La gente no tiene su distancia. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo. Gianfranco, ¿está? Vamos a conversar con la señora. Señora, muy buenos días en vivo. ¿Dónde está el kilo de...? Acelga, el atado, está 3 soles. 3 soles. ¿Cómo está vendiendo? ¿El kilo o paquete? Atado, atado. Sale por atado, fresco. Todo este atado... A ver, por favor, vamos a mostrar la cámara. Todo este atado, Pamela, Mabel, en este caso, la casera, está vendiendo a 3 soles. Acelga, ¿no? Para una ensalada quizás. Para el garbanzo, la menestra. La menestra, ¿no? Para todo, para el humo saltado también, para la torrejita. Es bueno, tiene harto potasio. Para hacer un pastelito. 3 soles, en este caso, puedes comprarlo o kilos o en paquete. Aquí tenemos el... Perdón, acá tenemos el rabanito. 3 soles. ¿El rabanito? 3 soles. 3 soles al kilo. El atado. El atado. No, en este caso, para hacer más fácil la compra, ¿no? La venta, perdón. Todo el atado está a 3 soles de rabanito, como vemos en imágenes. Gracias, casera. Vamos a seguir recorriendo el mercado de mayoristas. Como vemos en imágenes, mucho desorden, mucha gente. Aquí vamos a conversar con el caballero, por ejemplo. Acá están las albergitas, las lentejitas. Amigo, ¿qué tal? La zanahoria, ¿cómo está saliendo, por favor? La zanahoria. La zanahoria. El kilo. El kilo. El kilo. El kilo. Sol 10, Sol 10. ¿Zanahoria o entre? ¿Cuál es el kilo? Ah, entre, entre. Ahí está. Vamos a consultar. Sol 10. Señorito, rapidito nomás. El kilo de zanahoria, por favor, para que la gente venga y sepa. El kilo de zanahoria, acá donde está la vendiendo, yo estoy comprando. Muchos están pidiendo. ¿Cómo van a pedir? La gente no tiene plata, no trabaja. A ver. ¿Cómo, miércoles, van a pedir 70, 80 soles del saco? En este caso, caballero, ¿qué tal? Buenos días. El kilo de zanahoria, estamos en vivo, por favor. El kilo de zanahoria, ¿no? 70 soles, me dicen 80 soles el saco de zanahoria, como hemos escuchado. Hay mucha gente que se está quejando porque quizás están los precios altos, los productos. 400 soles el saco de limón, 400 soles, 300 soles el saco de limón, el apio 30, 20 soles la bolsa. Es un abuso. La queja que les comentaba a ustedes, que hay muchas personas que han visto los precios un poco aumentados en esta época, en estos momentos. Quizás están aprovechando algunos comerciantes para abastecerse. Es ahí donde suben, que las personas están abasteciendo y ahí es donde suben los precios. Acá vamos a ver, por ejemplo, mire, los frejolitos. Los frejolitos, aquí está, o el kilo, un sol. Frejolitos, el kilo, un sol de frejolito. Caupi, un sol de frejolito. Acá está, ¿no? Y acá vemos a la derecha la vainita. La vainita, ¿cuánto está? Dos soles 50 el kilo. Acá está, la vainita, en imágenes, ¿no? Tenemos el frejolito y la vainita, ¿no? Dice vainita fresca, vainita fina. Acá el casero nos está comentando. Acá tenemos el ají, ¿no? El ají escabeche, por ejemplo. Si alguien quiere, ¿no?, combinar el pescadito hoy día, está un sol 50 el ají escabeche, como vemos en imágenes. Eso sí, a pesar que hay mucha queja, ¿no?, de los caseros, porque hay algunos puntos, unos soles más, ¿no?, algunos han excedido quizás los precios, hay abastecimiento. Hay todo lo que uno está acostumbrado a comprar, a consumir. Por ejemplo, acá, miren, la alcachofa. Miren las alcachofas, ¿no? Tres alcachofas por cuatro soles. Miren las tremendas alcachofas, miren, observemos, ¿no? Quizás después, acá con su limoncito, ¿no?, queda rico la alcachofa. Tres alcachofas por cuatro soles. Sí. Sigamos. La berenjena. A ver. Acá está la berenjena, ¿no? Un jugo quizás, ¿no? Seis soles la docena, como vemos en el cartel. Seis soles la docena. Vamos a seguir recorriendo, está la alcachofa. Seguimos recorriendo aquí el mercado de mayoristas. Algunos caseros están apurados porque... Hay mucha gente, Luis. Es hasta las dos. Lo normal es hasta las cuatro, es mayorista, ¿no? Pero es... A las dos ya todo se está acabando rápido, ¿no? Y mucho desorden. La gente no tiene... No mantiene su distancia. Y esto es lo que estamos viviendo aquí en el mercado de Santa Anita. Luis, mantente en el lugar. Solamente hay que aclarar que estos comerciantes no deben hacerse los vivos. Que mañana y pasado no se abre el mercado no significa que no va a estar abastecido. Ojo, eso ya lo ha advertido el gobierno. No va a atender el mercado de Santa Anita, pero sí se van a descargar los productos. Para que cuando ya se pueda regresar nuevamente al mercado, ahí estén fresquitos. O sea, desabastecimiento no va a haber. No hay motivo para subir los precios en este momento. Sobre todo cuando ahí está la demanda, ¿no? Y ya hemos visto como en otros días los precios estaban regulares. Vamos a regresar.